Sí, pues la verdad que muy contento, no me lo esperaba. Ya pasaron la primera fase otros compañeros y ahora para esta segunda fase me ha convocado. Y bueno, muy contento y también pues un premio al trabajo que venimos realizando en el equipo y por ese motivo pues por lo que me han llevado. Claro, la verdad yo lo afronto como un premio a lo que llevamos de temporada y demás, pero claro, lo importante es el siguiente partido y con ello pues intentar ir a por los tres puntos para entrar y conseguir los play-offs. Siempre este equipo, yo siempre lo he dicho, que tiene que salir a ganar por los tres puntos y también sabiendo que yo creo que nos va, entre comillas, nos va a venir bien lo que nos pasó en Lepe porque eso no nos puede pasar, por ejemplo, en un futuro play-off y lo que tenemos que hacer o aprender de ello es para que nos vuelva a pasar, nos baja los brazos ante cualquier adversidad y estar juntos y seguir luchando por el partido.